Ah, no, el boy. Soy lo mejor que tú ha visto en la noche, ¿oíste? Le bajé con un flow que la poco vio, que digo, rayos de chombo, ¿de dónde salió? Me puse la cubana, la sortilla y el reloj en los pies, la Dolce Gabbana y el perfume Cristian Dior. La huila no para de beberme. Me he reparado de pie a cabeza como que quería comerme. Aprovecha, mami, que esto por ahí fácil no se vea. Que el colágeno se monta en el carro y vámonos. Porque te gusta, mi estilo a ti te gusta. Porque te gusta, mi flow a ti te gusta. No quieres chico fresa, le encantan lo y hue... Que le jalen el pelo, eso sí que lo disfrutas. Porque te gusta, mi estilo a ti te gusta. Porque te gusta, mi flow a ti te gusta. No quieres chico fresa, le encantan lo y hue... Que le jalen el pelo, eso sí que lo disfrutas. Oh, no. Le gusta que le jalen el pelo lengüita y a boca en hielo y que cuando lo tenga adentro que le sobe en los senos, coño esto se puso bueno, así hace falta más veneno, mi pistola pa' la security mientras te doy fatality, si, ya mami es cierto, esto está rico sweet, lo estoy dando pa' que no te olvides de mí, ya son las 5 y aquí nadie va a dormir, le gusta, le gusta, ya le gusta mi estilo, le gusta, le gusta como la trato fino, le gusta como yo la singo, rayo, a ella le gusta el hijo de mingo, le gusta, le gusta que yo le mande llapi, le gusta, le gusta que yo la tenga happy, que se monte el carro sin panty, y que le de su libre gampi. Le bajé con un flow que la foto vio, que digo rayo, este chondo de donde salio, me puse la cubana, la tortilla y el reloj en los piel, la Dolce Gabbana y el perfume Christian Dior. Porque te gusta mi estilo a ti te gusta, porque te gusta mi flow a ti te gusta, no quieres Chicofresa me encanta Un Recovery Se Utex, estas que le jalen el pelo eso sí que lo disfrutas. Pastillita y Mari, que el bote es de la pali, y si quieres la blanca yo la traje de Cali. Pastillita y Mari, Pastillita y Mari, y si quieres la blanca yo la traje de Cali. Pastillita y Mari, Pastillita y Mari, yo la traje de Cali. La Maya la pone B, Wanda, DJ Wanda, la Cartagena, la cosa que puso buena. El baile. Sabas.